¿Qué es el objetivo del Máster Online en Generación y Eficiencia Energética en grandes instalaciones industriales? El objetivo del Máster Online en Generación y Eficiencia Energética en grandes instalaciones industriales es la formación de profesionales que sean capaces de analizar, proponer y diseñar nuevas soluciones para la mejora de la eficiencia en sistemas energéticos operando en centrales térmicas y en general en cualquier industria intensiva en consumo de energía térmica. Este Máster va destinado tanto a recién titulados que quieran ampliar sus conocimientos en los campos relacionados con la eficiencia energética y las grandes instalaciones industriales como aquellos profesionales que quieran ampliar y extender su experiencia a otros campos de estudio. Este Máster supone la continuación del antiguo estudio propio en Generación Termoeléctrica y Cero Emisiones de la Universidad de Zaragoza y actualmente va a cumplir la decimotercera edición. La mejora de la eficiencia energética es un aspecto clave en grandes instalaciones industriales para garantizar la viabilidad económica de las mismas ya que así se van a consumir menos recursos para obtener la misma producción y también garantizar la sostenibilidad medioambiental ya que como consecuencia de la mejora de la eficiencia se van a reducir las emisiones y la producción de residuos. Este Máster se plantea como un estudio a distancia y se imparte a través de la plataforma informática online de la Universidad de Zaragoza. Con ello se pretende diseñar una titulación que pueda seguirse de manera flexible por parte de aquellos profesionales o recién titulados que tengan poca disponibilidad temporal y sin necesidad de realizar desplazamientos. En cuanto a los contenidos específicos del Máster Online, estos están estructurados en tres grandes bloques. Tenemos un bloque de asignaturas obligatorias, cuatro asignaturas, posteriormente un segundo bloque de diez asignaturas optativas, de las cuales el alumno debe elegir seis, y finalmente la realización de un proyecto fin de máster. En cuanto a las asignaturas obligatorias, estas comprenden los fundamentos básicos que queremos mostrar en el Máster Online. Finalizado el bloque de asignaturas obligatorias, comienzan las asignaturas optativas. Como hemos dicho, son diez asignaturas de libre elección para el alumno, sin embargo, están englobadas en tres bloques diferentes. Tenemos un primer bloque de fundamentos, en los cuales el alumno puede refrescar aquellos conceptos básicos, tanto de termodinámica como de electricidad, que vio durante la carrera. Otro bloque de generación térmica renovable, que incluye las asignaturas de energía de aliviamasa, sistemas de cogeneración y, además, también energía solar térmica. Y, por último, un tercer bloque, que incluye los aspectos medioambientales de la generación y consumo de energía. A pesar de ser un estudio a distancia, los profesores participantes en este máster tienen un contacto continuado con los estudiantes a través de las herramientas de chat, los foros de debate, las videoconferencias, lo que permite una buena comunicación de los profesores con los estudiantes. Asimismo, están disponibles para la realización de tutorías o resolver dudas que se planteen durante la realización de ejercicios y así poder afrontar con mejores garantías las evaluaciones de las materias. ¡Gracias!